El viernes pasado firmamos un protocolo de trabajo con el Intendente de La Carlota. El tema a trabajar por docentes e investigadores de nuestra facultad es la problemática que tienen de crecientes en la zona, en el último tramo de Río Cuarto, en particular en la ciudad de La Carlota y en los sectores aledaños. Esto surgió por una preocupación de los vecinos, de un grupo muy grande de vecinos que habían juntado, creo que eran como 1.500 firmas, le pidieron al Intendente que existiera un estudio porque presumían que algunas obras de hidráulica que se realizaron habían empeorado la situación. Así que se empezó a conversar con docentes de geología y con docentes de ciencias naturales a los fines de ver la posibilidad de hacer un estudio geohidrológico y ecológico del último tramo del río Cuarto y de los bañados del Saladillo. ¿Qué trabajos, qué proyectos específicos se van a llevar a cabo, se están llevando a cabo ya? La idea es que con estos estudios sirvan de base para gestiones ambientales posteriores, ¿no? O sea, con esto no se solucionan las problemáticas del río, sino que es un diagnóstico. Hay dos informes que tienen que hacer los docentes de geología, que es en lo que están investigando ahí. Uno es el funcionamiento morfo-hidrológico de los bañados del Saladillo y las alteraciones provocadas por las intervenciones antrópicas de la última centuria. Ese es uno. Y el otro es la evaluación de la peligrosidad de inundación asociada al río Cuarto en su tramo inferior, Ciudad de La Carlota y zona rural aledaña.